Si te casas conmigo, no te arrepentirás. Si te casas conmigo, yo te pongo, te pongo, te pongo mi apellido. Yo te brindo todito lo que quieras, si yo te pongo mi apellido. Yo te brindo todito lo que quieras, si yo te pongo mi apellido. Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido. Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido. Yo me acostumbré a usarlo de pequeño, yo me acostumbré a usarlo de pequeño. A ti te gustaría también, es todito bien bello. A ti te gustaría también, es todito bien bello. Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido. Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido. Quiero yo ponértelo, ponerte los toditos. A new anti-leader ordinance has been issued today by the government. As always, perpetrators will be shot on sight. So remember kids, think twice before you throw that bubble gum wrapper on the ground. And now, some music. Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido. Para ponerte, para ponerte de apellido. What matter requires Presidente's attention? What matter requires Presidente's attention? Presidente's attention? Ha! Never fear! Presidente is here! Presidente is here! Make it so. ¿Estás un rebelo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!